¿Qué pasa? ¿Qué pasa con medicina aquí? ¿O antidepresivos? No sé. No, lo siento. De acuerdo. Espera. Escuché lo que pasó. Cómo persiguió a esos tipos, los que estaban matando perros. Sí, casi hace que nos maten por eso. Bueno, tal vez esa es tu respuesta. ¿Qué casi hace que nos maten por eso? Mira, ¿qué es lo que William ama tanto que estaría dispuesto a arriesgar su propia vida? No necesita algo para curar su cuerpo. Necesita algo para curar su alma. Entiendo. Gracias, Adi. Deacon. Deacon. Me alegra verte. Oh, por Dios, Deacon. Escuché que tú fuiste el que encendió las luces de nuevo. Muchas gracias. Sí, escuchaste mal. Fue Ricky. A ella es a la que tienes que agradecerle. ¿Ricky? Podría besarla. Solo no le digas a Bri. Buena elección. Perdón. Sí, bien. Sí. Sí. Gracias. De acuerdo ¿Viniste a comprar algo? Vos Yo coleccionaba su mano. La llenaré. Yo me encargo. De acuerdo. Nos vemos. Hola, Deacon. ¿Vos? ¿Cómo estás? Tu dog volvió. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde diablos está? Se fue cuando me vio. Jeremy lo siguió. Ya, ya sé. Intenté detenerlo. ¿Rayos? ¿A dónde, Ricky? Jeremy lo siguió hasta el viejo aserradero. Dijo que parecía que tu dog vivía en el campamento abandonado de Nero. Bien, me encargaré de él. Necesito que traiga su cuchillo de casa. ¿Qué? Espera, ¿necesitas pruebas? Rayos, está bien. Sí, genial. Como digas. No dejes que escape Dick. ¿Quién sabe cuántos cuerpos hay enterrados ahí? Sí, yo me encargo. Me alegra verte, Dick. ¿Cómo te va, Abos? ¿Cómo te va, Abos? Alcai, ¿me copias? Alcai, ¿me cambio? Maldición. Alguien vaya a gustarlo. Vean en la excavación. ¿Cómo te va, Abos? Yo no extraño la vida de tus mierdas. Oye, Dick, ¿estás ahí? Sí. Escucha esto. Uno de mis pacientes nos escuchó hablar. Tal vez sepan dónde puedes encontrar a un perro sano. Bien, soy todo oídos. Hay un pequeño sitio de descanso al sur del campamento Sherman, donde hay muchas cabañas en el bosque. ¿Sabes cuál es? No. Bien, está fuera de la carretera, Santiago. La misma carretera que tomas para ir al aserradero viejo. Ah, y Ricky dijo que ella viajó allá contigo para ver la horda. Sí, el día que se fueron durante todo el día... a... a la presa. Ah, sí, sí. Ya sé a dónde te refieres. Estoy en el aserradero. Voy por él. Ten cuidado, Demon. Recuerda que hay... Una maldita ordenorme aquí, sí, lo recuerdo. Gracias, Dick, un fue de... Muy bien, pero... ¿Dónde te escondes? Ah, otro sitio de enero. Bueno, me pregunto si hay algo en esa unidad médica móvil. No, no. Me pregunto si hay algo en esa unidad médica. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tenemos luces verdes. Esas siempre son buenas. Aquí vamos. Gracias. Una minigrabadora. Veamos. ¡Oh, por Dios! ¿Qué es ese olor? Ah, sí, así es. Eres nuevo aquí. Encendieron el quemador de la choza. ¿El qué? El quemador de la choza. ¿Lo ves? Justo ahí. Parece un oxidado salero gigantesco. Bueno, definitivamente puedo olerlo. Sí, de vuelta en los sesentas. Allí solían quemar a serrín. Lo usaban las 24 horas del día. Se veía como los volcanes pequeños. ¿Y ahora quema cadáveres? Creo que esta es la última carga de Fairwell. Lo van a pagar. Nos enviarán a una tumba masiva en un sitio de Ironwood. Al menos lo olerán a tomar. Sí, esperemos. Sí, esperemos. Sí, esperemos. Te tengo. Un inyector Los de Nero tenían cosas buenas Un inyector 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 Un inyector